Bien, nos encontramos en el Congreso con el congresista por Huancabelica, el doctor José Saldana Tobar. Doctor, en estos días hay el conflicto amazónico. ¿Cuál es su opinión y el impacto que va a tener esto a nivel nacional y sobre todo en la región huancabelica por los temas sociales? En Huancabelica se vive el problema del agua con los decretos que favorecían a ICA. ¿Cómo va eso? Usted presentó un proyecto de ley hace un año y medio. ¿Cómo ha quedado eso? Porque evidentemente eso también habría generado en este momento un problema social. ¿Cómo va eso? Bueno, este proyecto de ley está siendo revisado por la Comisión, todavía no ha sido atendido. Pero esperemos que vamos a hacer un seguimiento a partir de ahora permanente. Usted tiene que entender que hay grandes empresas en la zona de la costa que están bien interesadas en explotar nuestras aguas. Y aparte no darnos un solo centavo, ¿no? De la utilización de los mismos, ¿no? Ellos señalan que pagan los tributos en ICA y que es suficiente para ellos. Sin embargo, lo que tendríamos que ver es que cada vez es más latente, más difícil la situación de la defensa de nuestras aguas. Ahora ya ha incursionado una empresa poderosa en la laguna de Choclococha. Ha tomado prácticamente el 100% de las lagunas para sembrar truchas y explotarlas. ¿Cuánto es la empresa? Es una empresa, no recuerdo exactamente, pero en estos momentos está investigando y tomando datos mis asesores para poder difundirla a nivel de todo Huancabelica y exigir, ¿no? Y exhibir sobre todo el contrato, el convenio con la presidencia regional de Huancabelica. No sabemos en qué condiciones el señor Federico Salas ha entregado toda la laguna a una empresa privada, o en todo caso sin señalarnos cuál será la contrapartida, ¿no? O sea, en qué medida los comuneros, las comunidades que viven en dicha zona van a beneficiarse. De manera que anunciamos que ya no solamente ese problema de las aguas, ahora resulta que la laguna también ya se ha entregado por 30 años, ¿ah? Por 30 años. Entonces esto es bastante grave, entonces nosotros vamos a iniciar toda una etapa de esclarecimiento a nivel de toda la zona de Huaytara y Castro Virreina porque ellas tienen que ver con esta inmensa laguna que es nuestra, ¿no? En estos momentos se ha creado este problema sobre el agua. ¿Usted, doctor, se comprometería a ver ese caso de los decretos del agua de Tampo Coracocha y también este tema de la laguna de Choclococha, entonces para otra ocasión? Sí, hemos sido visitados por dirigentes de la zona de Santa Inés y también de Huaytara, Pilquichaca. Ellos nos han señalado que van a continuar con la exigencia y que nosotros hemos manifestado también nuestro respaldo, nuestra solidaridad y que vamos a unir fuerzas, vamos a convocar a las comunidades, a los comuneros, inclusive se ha fijado una posible reunión en la laguna de Choclococha, en el pueblo de Choclococha para ver este proyecto de ley recientemente, no proyecto de ley, este convenio, acuerdo suscitado entre el gobierno regional de Huancabelica y la empresa privada que va a explotar en esta zona de las truchas, ¿no? Y de paso tenemos que necesariamente exigir el acuerdo adoptado en México, ¿no?, sobre la defensa de las aguas y la razón que tienen los comuneros de la zona de Pilquichaca. Bien, doctor, es importante eso, estaremos atentos. Quisiera su opinión respecto al tema BRAE sobre Huancabelica, ¿qué le parece? Bueno, finalmente de tanto trajinar y tanto exigir, se consideró también en el plan BRAE a Huancabelica. Sin embargo, como ustedes verán, ha ingresado como un paquete de atención a demandas muy colaterales, muy tangenciales a todos los pueblos de toda esta zona del BRAE. Bueno, pero en verdad no hay una política seria, un acuerdo serio como para atender la demanda de toda la población que está en curso, ¿no?, en este plan BRAE. Ahora siento y presento como que es un discurso, un libro que, bueno, no tiene mayormente fondo, ¿no?, sino simplemente una fantasía, porque no tiene recursos económicos, solamente tiene proyectos para ampliar carreteras, para mejorar las aulas de los colegios, para mejorar las costas médicas, también para aperturar sembríos y ganaderías por la zona, sin que, embargo, no hay presupuesto. Entonces, a nosotros nos parece una burla y solo propaganda. En todo caso, ¿a quién correspondería seguir reclamando? ¿Al gobierno regional, a ustedes como parlamentarios, en todo caso, o el gobierno que de una vez, este, defina su política tanto de transferencia económica, seguramente? Sí, fundamentalmente, pues, esto depende del Ejecutivo, e inmediatamente del gobierno regional de Huancabelica. Usted sabe, para conocimiento, bueno, usted es una prensa satélite que permanentemente sale al público. Tiene que saber que hace como 60 días el gobierno regional de Huancabelica ha recibido 69 millones de soles de los tributos que conciernen de la central hidroeléctrica de Santiago Antunes Mayor, 69 millones de soles para inversión en Huancabelica, y 23 millones ha recibido Colcabamba, como distrito. Entonces, estos dineros, por ejemplo, tienen que ser bien utilizados, ¿no?, porque eso es de la población huancabelicana. Ahora, no vaya a ser, pues, que no lo utilicen, porque si no lo utilizan tienen que retornar a tesoro público, ¿no? Y bueno, de eso es especialista, pues, el señor Carranza, ministro de Economía y Finanzas, que siempre pone trabas en el camino, pero también depende, pues, de los funcionarios, ¿no?, de los funcionarios de la región huancabelica. Si tenemos buenos funcionarios, buenos proyectistas, entonces, habremos ganado al gobierno que siempre pretende ahorrar dinero a costa y expensa de la pobreza de huancabelica. Usted tiene que entender, por ejemplo, ahorita, estoy detrás de tres grandes proyectos. Que es el proyecto de la carretera huancabelica-Castrovirra y ya está en factibilidad, sin embargo, lo han llamado tanto para Imperial Pampa como para huancabelica-Lircay, el ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los ha llamado a los altos funcionarios de Transportes y Comunicaciones de la región y no han venido para que los ayude a levantar las observaciones que se han hecho. Estas gentes lo que pretenden es demorar cada vez más y no hacer obras de impacto en nuestra región. O sea, que están acostumbrados a hacer obritas, pequeñas obritas, para seguir manejando nuestra alicayida economía. De esa manera nunca vamos a salir y poder salir adelante, ¿no? Entonces, estas obras de impacto son las que hay que exigir que se realice. En estos momentos acaba de publicarse el día de ayer, ¿no?, un proyecto de ley que presenté el año pasado sobre la ampliación del ferrocarril de huancabelica a Ayacucho, de Ayacucho Apurímac y Apurímac hasta Cusco. Ayer, el día de ayer en el diario oficial de Perón ya salió publicado, firmado y rubricado, ¿no? La misma. Entonces, esas obras que son grandes y son de impacto van a permitir rápido desarrollo de nuestras regiones que están prácticamente abandonadas, ¿no? Es por esa razón que estamos haciendo también tres mesas de trabajo. Una en Acobamba, que va a realizarse este día viernes, en la misma provincia de Acobamba, para nosotros esclarecer lo que tenemos que hacer para desarrollarnos en las siete provincias de Huancabelica. Igualmente, el próximo viernes 19, estamos en Pampa, hasta Ayacaja, también otra mesa de trabajo, y culminamos con otra mesa de trabajo el día 26 en Churcampa, ¿no? De manera que estas cosas se esclarezcan y se exija a nuestras autoridades que se ubican a la altura de los acontecimientos, porque de lo contrario nos vamos a quedar postergados como venimos siendo permanentemente. Y cuidado que la pobreza siga aumentando. Antes era el 83%, hasta el 87%. Bien, estamos con el gobernista José Saldaña. Esta es la primera parte. Volvemos en un instante con la segunda parte.